candi candi podría morir con tal de salvarte no digas eso deja de bromear lo digo en serio pues yo le digo señorito baragüer que si este barco se hundiera hoy no le permitieran a los hombres subir a los botes salvavidas o si llegara a pasarte algo yo preferiría morir también anthony sonrió ante la forma inocente en que candi lo aseguraba se habían acomodado en el barco uno frente al otro con ternura él le tomó uno de los rubios rizos te gusta tomarte el papel de julieta en serio digo sonriendo ya hablando en serio a veces me pongo a pensar que a bordo uno de los barcos que se hunden deben haber parejas tan enamoradas como nosotros comentó candi con un dego de pena es muy probable el amor está en todos lados opinó anthony esas parejas de las que hablas si no sobreviven deben ir a la eternidad juntos allá donde estarán a salvo de todo candy le observó hablar con los ojos brillosos ya que aquel tema le conmovía inmensamente anthony continuó ninguna persona que ame de verdad puede dejar ir al cielo compartió sus pensamientos debe ser un lugar reservado para quienes hayan experimentado el verdadero amor añadió mirando hacia la infinita y estrellada bóveda celeste candy suspiró era tan hermoso conversar con él y escuchar sus opiniones pero era mejor cambiar de tema pero bueno ya dejemos de pensar en estas cosas mencionó haciendo un puchero de temor que le hizo anthony darle ganas de abrazarla ven aquí ven aquí amor espeso atrayéndola hacia sí tomándola por sorpresa y robándole una sonrisa la acuno en sus brazos para protegerla del frío y permanecieron así acurrucados muy juntitos hasta que empezaron a clarear las primeras luces del día el último día del viaje para los dos fue relativamente corto pues que debido al cansancio del desvelo pasaron durmiendo en sus camarotes hasta tarde no obstante estuvieron listos para asistir a la fiesta de despedida que se llevó a cabo en la noche inglaterra estaba ya a unas cuantas millas de distancia y tocarían tierra según informaban los marineros pocas horas después del amanecer el festejo además tenía un motivo más especial ya que se ofrecía un homenaje al capitán que se retiraba en ese viaje candy y anthony acordaron permanecer todo el momento juntos y aunque lo que menos quería era verle la cara de nuevo a los antipáticos primos Montgomery reconocían que no querían perderse la fiesta del capitán porque les caía muy bien durante la fiesta lo del principio fue llevadero y aún a pesar de las críticas que ambos notaban que se cernían sobre ellos por llegar a sentarse en una mesa apartada y solos se volvió casi insoportable para candy cuando el grupo de chicos estudiantes del san pablo se acercaron a invitar a anthony a jugar una partida de billar a lo que él después de mirarla solicitando la aprobación la cual fue concedida se alejó de ella y así permanecería gran parte de la noche a pesar de todos los chismes por supuesto mal comportamiento se veía a simple vista anthony no dejaba de ser popular es más en medio de la alegría del juego fue presentado por sus nuevos amigos a algunas jóvenes a las cuales se les notaba las ansiosas y emocionadas que se encontraban por conocerlo candy de lejos intuyendo que sería una larga velada se levantó de su asiento y después de tomar el descuido varios dulces de la mesa fue a unirse a george quien se encontraba con otras personas adultas quien no la rechazaron y la acogieron con amabilidad en sus conversaciones entre ellos se encontraba el capitán una o dos horas después ya cansada y algo mareada luego de haber bebido champaña especialmente para soportar los celos que le producía haber rodeado a su novio de chicas que no dejaban de solicitarle que bailara con ellas o de entregarle papelitos con las direcciones de sus hogares para que le escribiera decidió salir a tomar aire fresco porque el de aquel salón lo sentía pesado aunque más de dos veces a anthony se había acercado a su mesa para solicitarle que se uniera al grupo ella se había denegado porque allí se encontraba Kiki y ella no podía evitar que se le notara la aversión que sentía por lo confío en que en el amor mejor opción puede mantenerse alejada y así lo hizo iba a dar casi la medianoche cuando al salir del pasillo exterior del buque se vio envuelta por una densa bruma se ajustó mejor su chal para protegerse del viento y se acercó a la baranda para observar las oscuras aguas el ambiente parecía sacado de un sueño nunca había estado ebria tampoco lo estaba por completo en esos momentos pero intuía que aquel mareo que sentía le hacía parecer que las cosas se agrandaban y se alejaban por ratos se debía la cantidad de alcohol en su sangre no estaba acostumbrada a beber por lo que el efecto le estaba funcionando rápido y aquello trajo a ella un profundo estado de meditación que le llevó a acordarse de cosas que la deprimían y le hacían poner triste como al pensar en que le llevaría mucho tiempo y sacrificio llegara a ser la refinada chica ideal para Anthony al temor que algún día se aburriera de ella o que siempre habría alguien que la mirara por encima del hombro o se burlara de su condición aunque esto último le importaba poco no quería que él fuera señalado por estar con ella él no podía dejar de ser popular era algo innato en él era tan amable y agradable que la gente lo seguía como moscas a la miel era un líder de esos imposibles de conocerlos y no querarlos el saber eso junto con los celos que sentía por toda la muchachada que lo pretendía lo estaba mortificando debía reconocer que esa noche estaba deprimida se sentía sola quería que las solas pasaran las horas dije yo volando para llegar de una vez a Inglaterra y ver a Stiri Archiani los extrañaba tanto que no pude evitar pensar en lo bonito que hubiese sido ese mismo viaje también con ellos cerró los ojos mientras la fría brisa marina barría con fuerza el corredor meciendo en el acto la tela de sus vestidos y sus cabellos deseando que se llevara consigo en su azote su melancolía la pena por todo lo que dejaba atrás y también el temor por las cosas desconocidas por venir era humana y sentía miedo y por eso en medio de la oscuridad deseó contra sus fuerzas en ese momento hacer un amigo y fue poco después de eso cuando al voltear sin querer a mirar a un costado del extenso pasillo divisó la silueta de alguien a quien al igual que ella le entretenía mirar el mar y que se encontraba solo a unos metros más allá al mirarlo detenidamente le pareció por un momento que era Anthony pero aquello era imposible porque sabía que Anthony se encontraba dentro de la fiesta así que con cuidado para ver de quién se trataba comenzó a acercarse la persona tenía en efecto casi la misma con textura de Anthony pero era un poco más alto además su cabello era largo y oscuro y también se dio cuenta asombrada de que estaba llorando porque le vio acercarse una lágrima fue entonces por un fugaz instante que incintió un déjà vu algo inexplicable como si ya supiera que aquello iba a pasar tarde o temprano esa escena en su vida observó así bien el chico e impresionada al reconocerlo retrocedió un paso se trataba del dueño de los ojos hermosos y penetrantes que habían estado dándole vuelta en la cabeza a lo largo de los últimos días y del que había deseado de forma secreta convertirse en su amiga aún sabiendo que estaba con Anthony y que aquello podría ser mal visto por él no obstante en esos momentos el misterioso joven se encontraba allí tan cerca de ella quería hablarle pero se sintió cobarde de pronto y pensó que lo mejor era huir antes de que la notara sin embargo el viento travieso actuó primero arrancándole la bufanda de lino y llevándola justamente a los pies de él ironía del destino o no Candy se apresuró a recogerla pensando en pedir disculpas por la perturbación pero el castaño al notar lo que ocurría se agachó primero y la levantó sus miradas se encontraron de tal modo de nuevo en ese momento produciendo un efecto casi hipnotizador los dos fueron incorporándose lentamente y entonces él le devolvió la prenda rompiendo el hechizo gracias murmuró Candy el joven siguió observándola por un momento como queriendo decirle algo pero al final desistió no es nada musitó y se retiró nuevamente al puesto que antes había abandonado su voz era varonil y profunda Candy notó en el acto que su cautivadora mirada aún seguía un poco brillante por lo que pensó que debía estar sufriendo y le conmovió más era consciente de que no tenía nada que hacer allí por lo que en silencio inclinó la cabeza y comenzó a retirarse disculpe pero a medio camino escuchó una sorpresa su nombre debiendo detenerse en el acto ¿Candy? lo había pronunciado él se volteó a mirarlo extrañada como era posible que lo supiera ¿conoces mi nombre? preguntó él él se encogió de hombros sin complicarse un señor te lo gritó ayer cuando se te escapó el mapache Candy supo que se refería a George y recordó avergonzada la embarazosa situación no es un mapache recalcó acercándose a la baranda junto a él es un cuatí acordaron ambos al mismo tiempo a Candy le pareció gracioso ¿en dónde lo conseguiste? quiero saber el muchacho no lo sé no lo recuerdo contestó ella con franqueza lo tengo desde pequeña es una mascota interesante opinó él Candy se sintió de repente animada sin saber por qué empezaba a entrar en confianza por cierto ¿cómo te llamas? inquirió él pensó un momento antes de contestar pero luego recordó que el viaje estaba por terminar y que probablemente podría ser la última vez que la viera después de todo y a pesar de las penurias que le habían acompañado durante el trayecto no era tan mala idea hacer amistad con alguien en ese barco Terrence respondió pero me dicen Terry Terry es un nombre particular al igual que el mío reconoció Candy y dime Candy ¿viajas sola con tu padre? en realidad no y oh el señor George no es mi padre aclaró ella comprendiendo que la ilusión se debía al nombre que él había visto ah sí entonces tu niñero sonrió él recordando la forma como ese salió corriendo preocupado tras de ella cuando sucedió la escapada del animalito no es mi niñero se defendió Candy porque aquella palabra le hacía parecer una pequeña niña indefensa estoy solo un tiempo bajo supervisión corrigió haciéndolo reír tenía una risa contagiosa Candy se alegró en el interior de que ya no se sintiera tan abatido como en un principio eres una especie de rea o algo así bromeó claro que no contestó Candy porque si lo eres mejor me voy antes de que intentes asesinarme se mofó él Candy sintió ganas de darle un manotón de reproche aunque no lo conociera bien en realidad soy mansa como una paloma indicó poniendo la cabeza altiva y mirando hacia la frente si es que no me molestan claro agregó él se acercó un poco más interesado sin llegar a faltar al respeto hasta que sus brazos apostados sobre la baranda se rozaron ocasionalmente una chispa de electricidad Candy se apartó un poquito más no se alejó es interesante saberlo opinó Terry y dime ¿de dónde vienes? de Chicago ¿y tú? de New York mmm Candy escuchó el nombre de aquella ciudad que le traía marcados recuerdos pero haciendo a un lado aquello continuó y dígame señor Terry ¿qué le trae Inglaterra? si se puede saber estudios respondió él y a ti también ambos guardaron un momento silencio mirando el mar oscuro y tenebroso hasta que ella se animó a preguntar y ¿por qué estás triste? tanteando el terreno delicadamente él la observó extrañado diciendo entonces bromeando con primero oh que haber parado en ella al verla y que estaba absteniéndose de comentar desde hace rato ¿y tú por qué eres tan pecosa? argumentó señalándola ¿qué? exclamó Candy sorprendida ¿por qué eres tan curiosa niña? repuso él riendo se preguntaba de dónde había salido oye trato de interesarme por las nuevas amistades que hago refutó ella ¿me consideras entonces un amigo? quiso saber él interesado sonriendo de una forma deslumbrante que la dejó un poco atontada llevamos conversando más de 15 minutos supongo que si lo somos masculló Candy un poco cohibida tal vez tengas razón concluyó él en eso se vio la silueta de un elegante joven salir al corredor visiblemente buscando a alguien y se apostó unos cuantos metros de ellos Terry al principio no le prestó mucha importancia pero entonces vio a Candy inquietarse esforzándose por reconocer quién era a través de la bruma poco después escucharon su voz Candy la llamaba Anthony es Anthony debo irme dijo ella un tanto nerviosa no quería que su novio pensara mal Terry lo observó con curiosidad ¿te vas así sin más? sí es que él es mi disculpa iba a explicarle pero después pensó que lo mejor era apurarse sin embargo cuando ya se iba a algo la retuvo necesitaba darle un consejo una cosa más sea cual sea la razón por la que estés triste si tratas de pensar solo en ello la tormenta no dejará de brillar no te dejará la tormenta ver brillar el sol detrás de las nubes expresó Terry la observó sin decir nada fue un gusto haber hablado contigo mencionó Candy de corazón se retiró al encuentro de su balada y con la grata satisfacción que en el alma de tal vez haber ayudado a infundir en otra la chispa de esperanza que se necesitaba Anthony se encontraba preocupado la había buscado por toda la fiesta temiendo que pudiera haber juzgado mal su comportamiento y en aquellos momentos estuviera ofendida Candy estoy aquí respondió ella emergiendo de la niebla para calmarle el corazón alegre de verlo Anthony en un acto espontáneo la abrazó ¿dónde estabas? solo paseando un poco sabía que si permanecía un rato afuera tú vendrías a buscarme comentó bromeando pero sintiéndose tan a gusto y protegida entre sus brazos Candy siento que esta noche no te he dado el lugar que te mereces prometo no volver a dejarte sola en lo que resta de la noche ¿te parece? está bien te tomo la palabra cortó ella Anthony le dio en el acuerdo un pequeño beso en los labios mi princesa dijo llena de alegría le tomó de la mano y le hizo girar como en un baile al ritmo de la música que provenía de adentro causándole pequeñas risas Candy era su tesoro más preciado el que agradecía cada día haber encontrado después de detenerse permanecieron un rato más abrazados disfrutando de la calma de su última noche de viaje mientras Anthony agariciaba y besaba sus rubios cabellos de su amada notó que no estaban solos en ese corredor como creía solo entonces reparó en ese alguien que los observaba de lejos un muchacho igual que él que lo miraba de forma rencorosa lo que a Anthony le pareció extraño sin embargo aquella situación no duró mucho puesto que el misterioso individuo a simple vista arrogante emprendió la retirada Anthony intrigado miró a Candy pero ella permanecía con los ojos cerrados abrazada a su pecho mientras respiraba apaciblemente no dudaba de ella despacio depositó un beso entre sus cabellos lo único que quería era protegerla de todo y de todos los que quisieran causarle algún mal incluyendo patanes que osaran molestarla como creyó que era aquel que acababa de irse lo que en esos momentos no sabía ni imaginaba ir aquí aquí ya era la primera vez que se cruzaba con quien se convertiría en su más grande archirrival déjame ver que esta historia te gustó y que en verdad has escuchado la historia déjame un comentario y unos likes si este video llega a 100 likes capaz de que termino la historia en solamente dos días o un día pero tienen que tener 100 como la ven quiero ver el apoyo tengo vistas pero no tengo comentarios ni likes por esa razón casi no me animo a hacer esta historia porque atrás de que larga pues como que la gente no la mira entonces es como hablarle a la pared yo quiero saber que existen y nos vemos en el siguiente episodio de esta grandísima historia donde Terry y Anthony serán rivales